Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de este subprograma de comunidad. Me da mucho gusto saludarle y, por supuesto, pues, invitarlos a que se sumen a esta conversación de su programa comunidad. Si ustedes nos están siguiendo simultáneamente por el canal de Morelos, también los invitamos a que estén por Facebook. Estamos en Facebook Live de Radial 3.14 y como ya lo acaban de ver, nos encontramos en el laboratorio de Radial. Ya prácticamente habíamos hecho muchas comunidades en la calle, pero pues siempre es bueno y grato estar por acá con ustedes. También me da mucho gusto saludar a Lu Arce. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. Josh, bien. Ya lo dijiste, un poco confundida de regresar al laboratorio Radial, pero también sentando base. Hay muchísima actividad aquí en el estado de Morelos y todos se lo queremos compartir. Por eso es que andamos un poco de pata de perro en todos los moles. En todos, sí, como ajojolí de todos los moles, dijeron por ahí. Pero prácticamente también vamos a platicar un poco acerca de lo que se suscitó en este undécimo festival de cine y medio ambiente de México, Cinema Planeta, que se organizó del veintiún al veintiséis de mayo, hace unos días, y tenemos todos los detalles de ello. Así es, estuvimos dándonos una vuelta para conocer a algunos de los directores que pudieron venir y platicar con los públicos, para conocer también a parte del staff, de todos aquellos que hacen posible que este festival suceda ya once años, un gran recorrido, grandes estrategias y por supuesto, como Eleonora, una de las codirectoras del festival, lo menciona, no solo se trata de un evento, de un festival, sino de un llamado a la acción y de hacer una alianza o de hacer colaboración con otros colectivos u otras organizaciones que tengan proyectos muy en específico para echarlos a andar en conjunto. Yo creo que eso es lo primordial, pensar que un espacio, un encuentro de esa forma puede llevarnos a hacer actividades pequeñas o grandes dependiendo del espacio donde estemos. Así que esta edición tuvo bastante color a espacio, creo que fue una gran dinámica y fue, pues por supuesto, una gran metáfora de hablar fuera de nuestra casa, que es el planeta Tierra. Y es que hablar de Cinema Planeta siempre, por supuesto, es sinónimo de pues grandes eventos, de personalidades importantes e influyentes, pero en específico el tema que en este momento nos nos compete, tenían con la temática del espacio, de prácticamente lo que podíamos hacer sin mirar a otro lugar como una alternativa, sino mejor dicho, ver a nuestro planeta Tierra como el lugar donde vivimos, donde habitamos y cuidarlo, por supuesto. Y siempre se agradecen este tipo de iniciativas y este tipo de eventos como lo hace Cinema Planeta. Creo que eso vale la pena rescatar, hay que involucrarnos más en la industria actual del cine. Claro, y tal fue el caso de Mujer se va a la vida compañera, que es una de las producciones, un documental donde relata la historia de tres señoras que, por supuesto, siempre están cuidando los alrededores de donde habitan, de su colonia, de su comunidad, pero prácticamente son las iniciadoras de un movimiento para el cuidado del agua, que siempre, por supuesto, es vital y fundamental hoy en día, porque a veces lo tenemos en casa o muy cercano, pero nunca vemos más allá de lo que pudiera pasar si es que dejara de existir. En este caso, es prácticamente por la zona de Coyoacán, allá en Ciudad de México, donde se suscita todo este movimiento. Vamos a ver la entrevista que tuvimos con su directora, el productor, y por supuesto, doña Philly, que es una de las protagonistas. Que donde quiera que nos encontremos, levantemos la palabra, el puño, para defender la tierra, para defender el agua. Defender la tierra, defender el agua, es defender la vida, porque somos, el pueblo mexicano tiene una tierra generosa, tenemos agua, y sobre todo para nuestras siguientes generaciones, pues donde quiera que nos encontremos, defender nuestros recursos naturales. Justamente esta película quisimos hacerla así, para visibilizar las luchas de doña Philly, que es una una mujer a la que admiramos muchísimo, ¿no? Porque a pesar, bueno, es una señora ya grande, pero con una fuerza tremenda. Más que todos nosotros juntos. Más que todos nosotros juntos. Entonces, la queremos mucho y aquí estamos, y gracias a ustedes. Tenemos solamente una página en Facebook, que se llama Mujer se va a la vida compañera, y ahí pues estaremos anunciando otras proyecciones, estamos también haciendo un circuito de proyecciones populares, ¿no? Tomando calles, avenidas, o donde la gente nos pide o cree que esta película puede servir en sus comunidades, en sus espacios, pues ahí también nos pueden escribir y con todo gusto vamos agendando espacios para proyectarla ahí. Y ahí está un poco de lo que pudimos dialogar. Josh hizo la entrevista allá en el Cine Morelos con los realizadores de esta película, directora y el productor. Yo creo que hay que seguir los pasos de esta gran iniciativa, de este documental, que por cierto también estuvo en Docs MX, una plataforma que surgió en la Ciudad de México, pero que ahora ha tenido la oportunidad de andar por todo el interior de la República y reciente en estos días publicaron los productores de esta directora y productor de esta película que se hicieron acreedores a un premio en Jalapa por el público. Entonces me parece interesante que en esta categoría en Docs MX también hayan llevado el acompañamiento de los públicos y que hayan elegido como como la mejor película en la categoría Hecho en México. Y también dentro de esa visita que tuvimos, porque también estuviste, tuviste la fortuna de poder entrevistar a Noé Hernández, actor, activista, influyente, por supuesto, a través de su imagen como como actor, pero en este caso también es nominado al premio Ariel, no? Así es. Sí, pero ahí platicamos con él. Bueno, él es muy cercano al Festival Cinema Planeta ya desde hace algunas ediciones. Ha tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con la producción de esta iniciativa internacional. Además, es actor, él estudió arte dramático en la UNAM, pero después de ahí tuvo la fortuna de realizar un colectivo con juventudes a través de una secundaria. Él era profesor y le interesaba mucho eso, ¿no? El diálogo con los más pequeños. Y en esta ha sido así como le ha dado seguimiento al festival, pero en esta ocasión vino como jurado, vino a aportar de una manera distinta y lo que él nos platica es justo lo que viene pregonando a través de sus películas, romper estereotipos de todo tipo. ¿Qué te parece si vamos a ver el video para que lo comparta de viva voz? ¿Cómo es su labor y cómo él, por supuesto, está inmerso en todos estos temas? Vamos. Yo siempre gustoso de estar colaborando con Cinema Planeta. Creo que es parte de mi obligación como, no como artista, como ser humano. Creo que tendemos que tomar acciones inmediatas, urgentes. Definitivamente estamos recibiendo señales que nos está mandando la naturaleza, el medio ambiente y si no somos capaces de percibirlas y de accionar, pues entonces creo que estamos, no sé qué estamos esperando, pues, ¿no? Y Cinema Planeta yo creo que es uno de los festivales más importantes que para mí existen en la República, en México, dado que más allá de la parafernalia y de las pasarelas y de las alfombras rojas y de las luminarias que vienen o van o que visten de tal marca y demás. Fuera de todo eso, que me parece sumamente banal, hay un festival como Cinema Planeta que se preocupa por crear un movimiento de acción, por crear un movimiento de enseñanza, de aprendizaje, de hacer, de reaccionar, de actuar, de transformar, de reeducar, de reestructurar este, en, 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 en todas las edades, desde los niños hasta los adultos, de, de visualizar el momento en el que estamos, en dónde estamos parados, cómo estamos parados y qué tenemos que hacer para mejorar el, el, el ambiente en el que vivimos. Entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, creo que Cinema Planeta, sea, este, más que ser un, 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 un festival de cine, es un festival, eh, que, que merece toda la atención y que merece, eh, expandirse y que merece, y que debe, de, debería de ser una necesidad de, de tenerlo, si no, eh, siempre, por lo menos, si cada año y cada vez expandiéndose más. Eh, yo creo que no en vano la calidad del cine mexicano cada día, eh, eh, es más esperada fuera de, de nuestro país, lamentablemente, porque, eh, pues, pues de momento, y sí que, como bien dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra, y de momento el cine mexicano es muy desdeñado por, por el público mexicano, pues, es decir, esto tiene que ver con, 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 desde políticas, este, de, de gobierno, como el Tratado de Libre Comercio, eh, donde, pues, prácticamente dejaron al cine totalmente desamparado, y hoy, hoy por hoy, el, eh, de todo el cine que se exhibe en México, el 80% es norteamericano, entonces, estamos en una desventaja sumamente total, casi, casi anulada, desde arriba, ¿no? Es decir, desde, desde nuestros, este, desde, desde nuestras leyes, pues, entonces, está sumamente complicado, eh, y por otro lado, también, por lo mismo, de, que se exhibe tanto cine norteamericano, pues, de momento, nuestro público, después de tantos años, se ha acostumbrado a ver cine norteamericano, y sea, y esperan las producciones norteamericanas, y esperan, este, los, los, los grandes, este, hits, este, hollywoodenses, los grandes choros hollywoodenses, que, que, pues, bueno, con, con, que ello, con el presupuesto, con los, con, el cual, ellos hacen una secuencia de cinco minutos, nosotros hacemos aquí el cine de todo el año, entonces, este, hay una desventaja abismal, pero sobre todo, también hay una ventaja abismal en, 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 en nosotros mismos como público. Ya continuamos con ustedes, y este corte fue muy breve, como les habíamos comentado, les invitamos a que se sumen a esta conversación a través de las redes sociales que tenemos, por supuesto, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Radial 314, y también la página web www.radial314.com, para que estén inmersos en todos estos temas que tocamos, abordamos aquí, y otros más, como es la música, y el teatro, y otras escenas artísticas. Y vamos a seguir platicando, por supuesto, con ustedes sobre esta undécima edición del Festival de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta. Así es, también tuviste, Josh, la oportunidad de charlar con un ingeniero de la NASA. Escuchen eso, lo que puede atraer un festival internacional, no solo, obviamente, el disfrute, ver películas de todas partes del mundo, aquí en Cuernavaca, pero eso también permite hacer diálogos con talentos de diversas partes del mundo. Tal es el caso de este ingeniero de la NASA, que aceptó la invitación de venir a compartirnos un poquito de lo mucho que hace. Imagínense, una persona que trabaja en un espacio así, qué maravilla, ¿no? Qué genialidad debe tener, y para compartirnos unas cuantas palabras, pues, qué manejo también del lenguaje. Claro, Pedro Curiel, ingeniero en sistemas, pero, bueno, él le llama Engineering Systems, que por supuesto acá tenemos otra como traducción, no es tal cual el ingeniero en sistemas computacionales, como lo conocemos, sino, mejor dicho, está involucrado en toda esta área de robótica y de ciencia que tiene el apartado de la NASA. De hecho, le mandamos un saludo porque ya en esta semana inicia su proyecto donde manda un robot a la luna a conseguir agua. Imagínense, bueno, no les vamos a spoiler porque él nos va a platicar a partir de la entrevista cómo es que lo vive, cómo fue todo su proceso como curiosidad de estar experimentando todo esto sobre la astronomía y otras áreas que tiene la NASA. Entonces, vamos a ver esta entrevista y nosotros regresamos con ustedes para compartir más detalles. A mí siempre me ha gustado lo que es el espacio y la ingeniería. Siempre me gustaba reparar cosas, saber cómo funcionaban cosas y siempre que se descomponía algo me gustaba a mí yo desarmarlo a ver cómo funcionaba. Y es cuando ya supe que quería ser ingeniero. Entonces, en ese entonces todavía yo estaba viviendo en Juárez, Chihuahua, fui a la escuela, a la secundaria, pues la ruta a la secundaria, no, la ruta vas al Altec de Juárez y me grabé. Después de ahí fue ya cuando me moví a estudiar posgrado en Estados Unidos. Fui a New Mexico State University que está en las cruces Nuevo México. Relativamente todavía cerca de Juárez, creo que es una hora o una hora y media. Y ya después de ahí terminemos mi posgrado y fue donde salió la oportunidad de que precisamente el año que yo me graduaba a NASA llegó a la universidad buscando nuevo talento pues para trabajar. De hecho, la semana pasada recibí mi mi diploma no de 15 años y una pequeña ceremonia y que están a todos los empleados y y pues si es una como le llaman una ya una meta pasada pues 15 años trabajando y los últimos siete que han sido pues en la área de robótica que es súper interesante. Me gusta el trabajo que hago y ya últimamente que he tenido ya más proyectos interesantes. También he estado buscando la manera de apoyar también algunos eventos de difusión como es la educación de de así de lo que es ingeniería, ciencia, tecnología para los de la próxima generación y y bueno también poder venir. Lo hago también en Estados Unidos. Este ahí ahí piden a veces gente que es que hablen escuelas pero también venir aquí a México pues donde soy yo. Pues si fueron varios como retos cada vez. Primero terminé la carrera de ingeniero eléctrico en el Tech de Juárez. Entonces dije ok pues si quiero ir a trabajar, ir a estudiar en Estados Unidos pues tengo que aprender el inglés bien. Entonces me tuve un año, me tomé un año para enfocarme solo en inglés. Después fue cuando me fui ya de lleno a la Universidad de Nuevo México y y si digo entrando el primer semestre de hecho el proyecto final era hacer una presentación oral en inglés. Entonces ya pero le sacaba ahí porque pues apenas te imaginas la primera clase y ya es exponer. Entonces sí me tomó mucha práctica y preparación para terminar en esa clase pero ya una vez que lo hice fue ya pude ya ya fue más fácil. Desarrollarte ¿no? Pero platícanos también allá en Estados Unidos estás trabajando en un programa de la Universidad de Microgravedad de la NASA. ¿De qué va? Sí. De hecho ese es un un también tipo de proyecto de educación que que la que la NASA hace hacia universidades. Entonces lo que sucede es de que ellos este tienen un avión donde entrenan los astronautas. Ok. Entonces este avión se llama Zero G que es cero gravedad. Este avión este y ahora es comercial. De hecho si alguien quiere si tiene cinco mil dólares y va y paga. Puede rentarlo. Sí. Lo rentas. Entonces resulta que si yo como empleado me 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 dan a un grupo de estudiantes universitarios a que hagan un experimento y yo los hago yo los ayudo durante ese periodo y por yo ayudarlos mis recompensas me dejan subirme al avión con los estudiantes. Genial. Y lo hice de hecho cuatro veces. Me subí al avión ese de cero gravedad y andaba ahí flotando. Así estaba. A mí aunque me gustaba la NASA yo no tenía yo voy a trabajar a la NASA y voy a hacer todo lo posible. No o sea siempre yo mi objetivo siempre fue preparación. Yo prepararme de la mejor manera que yo pueda obteniendo las las oportunidades que se me presentan y hacer maximizar. Y es lo que también mencionaba es que yo reconozco que la posición que tengo es parte suerte también. Pero también menciono que la oportunidad debe de estar llegada con la preparación. Porque si esa oportunidad hubiera salido y si yo no estaba preparado pues entonces tampoco. Sin duda no siempre se van abriendo las puertas pero también conforme uno se va preparando y se va adecuando por supuesto a nuestra carrera y a lo que el fin que queremos. Y el segundo paso que les mencionaría es de que una vez existe la preparación y la oportunidad también es dar el paso de tomar el riesgo de aplicar. Atreverse. Porque también mencionaba que muchas veces un reto es precisamente a veces el enemigo es nosotros mismos. No, 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 yo no puedo o no, yo nunca voy a lograr o algo. Entonces yo siempre digo que hay que intentar tener la mentalidad de que ok, sí, voy a fallar. Ok, ya vamos a decir los de ahorita voy a fallar pero lo voy a hacer. Y de todas maneras lo hago pero a veces te vas a sorprender que lo haces y funciona. Eleonora que es la coordinadora de Cinema Planeta nos llamó, dijo que les gustaría traer a alguien que participara especialmente porque este año el tema es el espacio ¿no? Y como NASA es una organización que no solo se enfoca hacia el espacio pero también es este tiene una división que se enfoca precisamente hacia la tierra y hacer este tiene satélites que toma mis mediciones que los científicos necesitan para verla el estado pues del del planeta y cómo se encuentra y resulta que pues sí nos invitaron y aquí estamos apoyando este evento y es lo bueno que me gusta de donde trabajo yo que es no solo el trabajo es interesante en la NASA que es el espacio pero también la NASA tiene la la como se le llama la misión pues de educar a nivel internacional a motivar a las próximas generaciones a involucrarse en carreras de ciencia y tecnología y es por eso que también estamos aquí gracias por continuar con nosotros a través de la señal de identidad estamos en un programa más de comunidad y como ya lo mencionaba Joshi pueden escribirnos a través de las redes sociales de radial 314 o si siguen esta transmisión en vivo dejen por acá sus mensajes de cómo vivieron esta edición de cinema planeta y bueno uno de los cierres porque en realidad fueron dos días más o menos de clausura de clausura fue acompañar también esta edición con actividades no propias del cine pero que si de alguna forma nos acercan a experimentar de una forma multisensorial aquello que o aquellos temas que toca el festival en cada una de sus ediciones como en esta ocasión fue acerca del espacio pues realizaron un evento titulado cinema planeta goes to space así es es un poquito esta parte que tú ya decías para poder disfrutar multisensorialmente otras opciones otras plataformas como yo lo en este momento se conectaron vía streaming a la NASA para poder transmitir algunas imágenes y poder combinar con la música estuvieron también amenizando unas chicas austriacas djs quien por supuesto dejaron atónita a la gente y bailando ahí prácticamente un poquito para cerrar la noche de hecho estamos viendo un poquito de imágenes de lo que se pudo vivir esa noche así es fue una especie de jam entre música y video para disfrutar de una forma más completa la experiencia ojalá algún día tuviéramos la posibilidad de viajar a través del espacio pero mientras eso sucede pues un viaje a través de la música y por supuesto esas imágenes maravillosas que la NASA tiene bien a compartirnos ahora que las tecnologías nos lo permiten nos acercan un poquito más así es y pues bueno leonora también mencionaba que es el cierre de una etapa de un ciclo del festival no estos 11 años hablar desde el espacio también invita a hacer un cierre ya veremos que nos están preparando para el próximo año porque ellos terminan festival y ahora le ya están viendo la convocatoria para el siguiente la logística del siguiente entonces creo que podemos hacer algo así como lo mencionan ellos hay que involucrarnos además es un festival de casa y pues bueno ya algo que algo que rescatable también lo antes de cerrar casi casi con este tema lo que me llamó mucho la atención es que ella misma también lo mencionaba que prácticamente ya puede dejar soltar este festival ya prácticamente diferentes generaciones de chicas y chicos ya se han estado involucrando tanto tal vez lo vemos también muy presente con las luciérnagas quienes han participado muy de cerca que hasta tienen la tarea de calificar material de cuáles son las presentaciones que van a tener y demás pero aquí prácticamente vemos que ella también lo decía ya puedo dejar soltar y que el festival se vaya haciendo poco a poco con estas nuevas generaciones entonces enhorabuena y que vengan más aniversarios sí sí que esto siga y por supuesto hay que apropiarnos y ahí mismo lu también en cine morelos está suscitando la 66 muestra de cine así es arrancó con una película mexicana este pasado martes la camarista de lila avilés que de verdad no se la pueden perder es un documento audiovisual imperdible y una muestra clara de lo que está sucediendo en la industria cinematográfica mexicana actual de verdad de verdad una pieza espectacular y eso y mucho pueden ver en esta muestra número 66 de la cineteca que tenemos la fortuna de recibirla aquí en el estado de morelos en el cine morelos así que vayan no se lo pierdan estará presente hasta el 12 de junio para que puedan buscar la cartelera a través de las redes sociales de cine morelos y por supuesto también de la página oficial de la secretaría de turismo y cultura de aquí del estado de morelos y bueno en otras cosas pero también de cine por ahí a través de redes sociales seguramente ustedes vieron algo así que cuéntanos qué opinan al respecto guillermo del toro lanzó un tweet que apoyaba a un grupo de niños y niñas que se iban a una competencia de matemáticas no competencia así no es la primera vez que guillermo del toro tiene un gesto así recordemos que el año pasado lanzó una plataforma una beca del toro jenkins para apoyar a jóvenes que quieran incursionar en la producción cinematográfica así que bueno me parece una gran gran iniciativa ojalá tuviéramos un andamiaje público que cubriera todos esos gastos por supuesto y que tuviéramos una educación de primer nivel pero se agradece y se aplaude también ese gesto que además no necesita el reflector es él es una persona muy talentosa y creo que sólo lo agrega por por que le nace sí claro y también sabes algo ahorita respecto a ya que estás hablando de guillermo del toro su exposición que está en guadalajara así es yo creo que si podemos agradecerle los gestos que hace como ese pero para crear cine maravilloso es asistiendo a la exposición que ya se está inaugurando en guadalajara en casa con mis monstruos donde podremos ver muchísimos artículos del arte de las películas de este gran personaje de la industria cinematográfica si sin duda toda una cuestión de estar inmersos en su mundo porque hablar de guillermo del toro y sus monstruos es prácticamente adentrarnos a cada una de sus historias y sus películas que nos dejan ver pues prácticamente decir de dónde se ha de inspirar si tú opinas yo no pues yo estoy encantado y hasta quisiera ir qué tal tú lu pues yo digo que armemos un viaje en comunidad que hagamos un programa desde allá escríbanos si si vamos no vamos si ustedes se van con nosotros cómo le hacemos pero hay que aplaudir el cine que se gesta desde acá aunque con apoyos a nivel internacional y no hay otra forma de celebrarles que viendo lo que hacen ya que acabas de convocar pues si ustedes están interesadas o interesados en poder acudir estaría muy padre que hagamos la renta de una van y nos vayamos todos qué tal pues no sé aquí déjenos sus mensajes a través de redes sociales de radial 3 14 por ahí alza la mano y diga yo voy y ahí lo hacemos no jalo jalo dijeron por ahí bueno pues ya se nos acabó el tiempo prácticamente se fue de volada esto toda la información de lo que está suscitando aquí en morelos y en cornavaca en todas sus áreas por supuesto así es pues bueno hay mucho que contarles de nos va el tiempo pero contentas y contentos de compartirles claro mi nombre es joshi rivero luarce si gracias gracias nos vemos la próxima semana y ¡Gracias!